Estamos ya empezando aquí nuestros conversatorios. Vamos a ver qué tenemos aquí. Todavía no. Allá está llegando Marilandine Riasco. Hola, buenas tardes Marilandine. Buenas tardes Martín. Quiero que me digan, por favor, si ustedes están viendo lo que yo estoy haciendo aquí, el compartir de pantalla. Ay, caramba. Buenas tardes Martín. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, gracias. ¿Y usted? Muy bien, hijo. ¿Cómo estás? Bien. ¿Están viendo lo que les estoy compartiendo de pantalla, verdad? Sí. Bien, vamos. No sé por qué no habrán llegado los demás. Está llegando aquí Esteban. Se está incorporando casi. Voy a buscar la lista de ustedes que la tengo acá. Un momento. Bien. Aquí. No sé qué estoy esperando. Estoy esperando. Estoy esperando que lleguen aquí unas computadoras. Está llegando Ailín, David, y aquí tengo la... Disculpenme un minuto que yo estoy esperando una computadora que vienen a traer. ¿Sí? Sí, ella habla rapidito porque estoy en una clase vía Zoom. Es para corroborar los datos, ¿verdad? Rapidito. Tienes dos minutos. Sí. No, dele, dele rapidito que estoy en una clase. 8-310-738. Ajá. ¿Perdón? Scotian Bank. Scotian Bank. Scotian Bank. Scotian Bank. Scotian Bank. Rapidito. Bien. ¿Cómo no? Bien. Gracias. Bien. Bien. Me disculpan, estudiantes. Ya los pongo en silencio. Lo que pasa es que hice una compra en línea de una computadora de mi hija. Y ellos llaman una sola vez. No llaman más. Así que les pido mis disculpas. Bien, jóvenes. Entonces, tenemos aquí que ha... Espérense que les saque el módulo de penal especial. ¿Qué ha leído usted? ¿Qué ha leído usted? ¿Qué ha visto? A ver, Isaac Murillo está llegando. ¿Qué ha visto usted? En cuanto a los programas en el canal YouTube. En cuanto a... El material didáctico. ¿Qué dudas tiene al respecto? Silencio absoluto. No ha leído nada. Bueno, profesora. Yo, atendiendo al tema 2 de este módulo, no me quedó muy claro en la clasificación atendiendo el resultado del delito. Se dividen en formales y no... No me acuerdo del otro, pero... Era atendiendo a esa clasificación. En la clasificación. Están entrando Bremer. Ajá. Lo que son materiales y los formales. Ese es atendiendo al resultado. Bien. Los materiales, Dafne está entrando. Los materiales son aquellos cuyo resultado puede ser apreciado a través de los sentidos, evidenciado a través de los sentidos. Por ejemplo, nosotros tenemos el homicidio. El delito de homicidio es un delito material. Hay un cambio en el ambiente que lo produce el fallecimiento de la persona. Hay una modificación en el ambiente que puede ser evidenciado. E identificado a través de los delitos. Ese es el material. El formal, el formal, es aquel que no necesariamente se requiere del resultado, los actos, la realización de los actos de esa figura delictiva. Por ejemplo, nosotros tenemos el delito de asociación ilícita. El delito de asociación ilícita, el constituir el que tres o más personas se reúnan para cometer delito, aunque no lo lleven a cabo, solamente el hecho de conformar esa asociación, esa agrupación que se reúne con la finalidad de llevar a cabo un delito, se constituye el delito de asociación ilícita. Ese es un ejemplo de un delito formal. Ahora sí, Esteban. Sí, ha comprendido, profesora. Muchas gracias. Nosotros, ¿qué más? Estuvimos aquí viendo el material didáctico y me parece que íbamos a entrar en lo de la acción, ¿verdad? No, quedamos en la intercrimine, íbamos por la primera fase. Íbamos, ajá. ¿Qué otra cosa han leído ustedes? ¿Quién más ha visto alguno de los programas en YouTube? Buenas tardes, profesora. Ah, dime, Martín. Me quedó una duda porque, digamos... Déjenme embarcando, espérense, déjenme embarcando todos los que van participando. Esteban. Ajá. Martín, dime, Martín. Sí. Cuando hablamos de la clasificación del delito tomando en cuenta al sujeto activo y me quedó la duda de por qué se hace la división entre comunes y de propia mano, si puede que en el común, el común se realice de propia mano, por qué se separa en dos, por qué no se unifica en esa clasificación. Hay una cosa. Puede ser, con respecto a esa pregunta que acaba de hacer Martín, una figura delictiva puede encajar en varias clasificaciones, no necesariamente una. Por lo que dice Martín, bueno, es que ese de propia mano puede entrar en los comunes. Es cierto, por eso ya tiene un denominador común, valga la redundancia, que es según las características del sujeto, el sujeto activo o sujeto pasivo. Una figura delictiva puede entrar en como clasificación en varios. Puede ser, por ejemplo, un subjetivo, especial y de repente puede ser también un insubsistente. Pueden ser varias las clasificaciones en los cuales entre. Sí, así lo tienen algunas doctrinas separado, delito de propia mano de los comunes. Y pienso yo que esto lo tienen separado porque a pesar de que la puede llevar a cabo cualquier persona, por eso es común, tiene el propio sujeto que ha sido identificado como autor, el que llevó a cabo la acción. Las dos formas o las dos clases de autoría convergen en una misma persona. No, aquí no se maneja. Esto lo señala mucho la doctrina española, el delito de propia mano. Aquí se señala que no puede nadie considerarse quemando a violar a otro. Eso no cabe ahí la posibilidad. Lo puede hacer cualquier persona, pero dentro que lo pueda hacer cualquier persona, es una figura que tiene además, una figura delictiva, una connotación especial. Por eso es que lo separan, lo contemplan de atendiendo a las características del sujeto, pero fuera de los comunes. Yo diría, yo lo podría analizar como una subclasificación de los comunes. Me estoy explicando, Martín. Y esto es correcto porque lo puede llevar a cabo cualquier persona, pero esa persona que lo llevó a cabo realizó la acción por una decisión propia, no por una motivación de otra persona. Ahora, eso también puede ser discutible, porque ¿qué sucede si han sido secuestrados dos personas y a una de ellas, uno de los secuestradores, él no quería llevar a cabo ese tipo de acción? Pueden decir, es que tú me trajiste aquí exclusivamente para ayudarte y yo iba a recibir una paga por ayudarte. Y le ponga la cabeza, perdón, el arma, la pistola en la cabeza y le dice, vio la luz. Todo cabe dentro de lo posible. Estoy elocubrando. Irme más allá. A veces no es tan bueno buscarle la quinta pata al gato, porque perdimos, podemos perder el bosque por un árbol. Podemos perder el bosque por un árbol. Eso es importante que nosotros lo tenemos en cuenta. Pero esa es la explicación que ellos dan, Martín. Que da la doctrina española. ¿Qué otra pregunta? Miren, jóvenes, esto no va a entrar por... Ajá. Tengo una pregunta. Levánteme la mano aquí, porque yo voy anotando para llevar el control. Riasco, dime, hija. En una de las diapositivas hablaba sobre la clasificación según la duración de los actos idóneos y los efectos del resultado, que se clasificaban en tres. Ahí exactamente. ¿Qué específicamente es en los actos instantáneos o efectos permanentes? El acto instantáneo quiere decir que en el momento en que se llevó a cabo la acción, en ese momento se obtuvo el resultado. Por ejemplo, si yo con un arma de fuego le disparo a una persona y le doy al corazón directamente y se le abre ahí un hueco, automáticamente con una sola acción que está representada en el solo disparo, yo logro mi objetivo, que es el matar a esa persona. ¿Cuál es el efecto instantáneo con efecto permanente? El daño va a ser por siempre, se mató a la persona. O si fuera que con un machete, yo doy un solo machetazo en esta parte de aquí, de la articulación en el hombro a una persona y de un solo machetazo, yo se lo bajo, se lo quito. Y no se le puede hacer el implante, el injerto, no se le puede volver a colocar allí el brazo. Ese fue instantáneo con efecto permanente. ¿Ahora sí? Sí, profesor. Bien. Sí. Déjame que no te anoté. Yo voy aquí poniéndole ganchito a toda la gente que pregunta, porque quiere decir que están estudiando. Yo no veo en los YouTube, en los canales de YouTube, no veo el like, y no veo los comentarios. Veo comentarios de las mismas personas. Son las mismas personas. Eh, profesora, disculpe, quiero agradecer que usted esté en esa diapositiva para hacerle una pregunta sobre los continuados. Le hice varios actos ilícitos, pero no un mismo resultado. ¿Puedo dar un ejemplo sobre eso y explicar un poco mejor? Disculpa. Fíjense. Una persona que está realizando el mismo hecho punible. Por ejemplo, aquí yo puse una persona que está contando el dinero. Si esa persona, esa persona representa, por ejemplo, en una empresa, la secretaria o la que administra, que también está encargada de llevar la caja menuda. La caja menuda que es, en todas las empresas se acostumbra a tener una cantidad de dinero para cualquier gasto que surra de improviso. En una empresa, por ejemplo, se dañó, se dañaron unos focos en una de las áreas donde se tiene la ropa que se está vendiendo. Entonces, hay un dinero que lo puede utilizar la cajera o lo puede utilizar la gerente, que no es el dinero que, esto es el dinero de la ropa, sino un dinero que se tiene exclusivo para eso, no el dinero de la venta de la ropa. Y se saca, eso se le llama caja menuda o caja chica. Y se saca el dinero. Entonces, ¿qué pasa? Esa persona, que es lo que se representa allí, todos los días se lleva cinco dólares. Está cometiendo un hurto, un hurto con abuso de confianza, porque es una persona de confianza. Pero, ¿qué sucede? Cuando esa persona la descubran que llegó a un monto, vamos a decir que llegó a un monto de dos mil quinientos dólares, ese juez no puede decir, bueno, ella cometió cien hurtos. No, ella no cometió cien hurtos. Un solo hurto, porque es la misma acción ilícita sobre la misma víctima y el mismo objeto. Está llevándose, poco a poco, ese es el delito continuado, poco a poco, un artículo, un artículo dentro de las cosas que ella puede administrar. Es como una trabajadora doméstica, una persona que trabaja en el servicio doméstico, en una casa, y sabe que la patrona tiene una, un cofre de alhajas, de prendas, y que la patrona a lo mejor no lo ve siempre. Entonces, cada semana se lleva algo, unos aretes, se lleva una semana, la siguiente semana una pulsera, la siguiente semana un collar. ¿Qué pasa? Esa señora no ha cometido tres hurtos. No, ha cometido un solo hurto por abuso de confianza. Y lo lleva haciendo varios días, varios días, varios días. ¿Por qué? Porque todavía ella no ha consumado la totalidad de lo que ella pretendía llevar. Ese es el delito continuado. Un solo delito que se está llevando por partes, por pedazos, por etapas. Eso es lo que me implica el homicidio, perdón, el delito continuado. Ahora sí, Dafne. Sí. Sí, profesora. Muchas gracias. Bien. ¿Qué otra pregunta? Buenos días, profesora. ¿Quién? Levanta. Tengo una pregunta. Aquí póngame la mano para ver. Ahí. ¿Le sale? Sí, me sale aquí casi. A ver. ¿Qué te estoy haciendo? Tengo una duda. ¿Esos delitos continuados tienen relación o es que los confundo con los delitos plurisubsistentes? Me confunden esas dos. No, son totalmente diferentes. El delito plurisubsistente es aquel que para poder llevarlo a cabo necesita varios actos. No se puede llevar a cabo en un solo acto. Y nosotros hablábamos de esto. Aquí hablábamos de varias figuras. Estuvimos hablando del terrorismo. Por ejemplo, los delitos de lesa humanidad. son delitos que requieren varios actos para poderse llevar a cabo. El delito continuado es un delito que con un solo acto yo lo puedo realizar. Lo que sucede, por ejemplo, en el caso del delito de hurto, yo lo puedo llevar a cabo con un solo acto. Pero si yo me llevo de un solo golpe todas las prendas, mi patrona lo puede advertir. Ella nunca las ve, pero si un día le da por buscar. En cambio, si yo me voy llevando una a una, dejando espacios de tiempo, entonces puede ser que ella cuando vaya a revisar el alajero diga, ay, me faltan los aretes, ¿será que los tengo puestos? Ay, no, me acuerdo que fui a una fiesta, ¿será que me los llevé? Y le entra la duda, no está segura. Pero la persona se lo puede llevar, lo puede realizar en un solo acto. El objetivo, el perdón, el delito plurisubsistente requiere para que se pueda llevar a cabo varios actos. Por ejemplo, también los delitos contra la personalidad jurídica del Estado cuando es contra la personalidad internacional del Estado los crímenes de agresión. Esos crímenes de agresión cuando hay invasión, bombardeo, se llevan tanquetas del país del Estado agresor contra el perjuicio del Estado que es víctima. ¿Qué sucede? Con un solo acto eso no se llevó a cabo. Han ocurrido varios actos para lograr que se lleve a cabo esa invasión o ese bombardeo. en esa invasión tuvo que haber alguien de el Estado invadido que sirvió de inteligencia para el Estado invasor, el que le avisó para que realizara la acción. ¿Me estoy explicando? Si nosotros vamos por ejemplo, si nosotros vemos por ejemplo, vámonos al artículo. A veces puede decirse iniciar con el pronombre personal indeterminado quién promueva, diría o participe. En el 425 dice ¿Quién ejecuta un acto para someter la República en todo o en parte a un país extranjero, aminorar su independencia o quebrantar su unidad e integridad? Aquí se han requerido varios actos. La realización de varios actos para poder llegar a realizar esta acción. Esa es la diferencia. ¿Está claro? Si no está claro, tú me dices porque entonces vamos buscando otras figuras delictivas. En el delito, por ejemplo, en el delito de terrorismo, cuando hablan que individual o colectivamente. Aquí me están, esta es una fibra delictiva interesante para analizar porque me maneja la posibilidad que sea con un solo individuo ser unisubjetivo o con varios individuos, varios sujetos activos y ser unisubjetivo. Y también nos brinda la oportunidad de analizarlo desde un punto de vista unisubsistente con un solo acto o plurisubsistente con varios actos. Unisubsistente cuando está la figura del llanero solitario, es decir, una sola persona que incurre en la comisión de esa figura delictiva. En la delincuencia organizada son delitos plurisubsistentes, son varios los actos que se requieren. el blanqueo de capitales requiere de dos actos, ya desde que es más de uno, de dos en adelante, esa figura delictiva se considera plurisubsistente. Son varios actos. En el blanqueo de capitales se requiere una figura delictiva determinante. si tú te vas al 254 donde está el delito de blanqueo de capitales, léetelo tú misma hija, si lo tienes a mano. Sí, dice, quien personal, quien personalmente o por interpuesta persona reciba, deposite, negocia, transfiera o convierta dinero, títulos, valores, bienes u otros recursos financieros previendo razonalmente que proceden las actividades relacionadas con el soborno internacional, los delitos contra el derecho de autor y derechos conexos, delitos contra los derechos de la propiedad industrial, tráfico ilícito de inmigrantes, de inmigrantes, trata de personas, tráfico de órganos, delitos contra el ambiente, delitos de explotación sexual comercial, delitos contra la personalidad jurídica del Estado, contra la seguridad jurídica de los medios electrónicos, estafa calificada, robos, delitos financieros, secuestro, extorsión, homicidio, precio o recompensa, peculado, corrupción de servidores públicos, enriquecimiento, injustificado, pornografía y corrupción de personas menores de edad, robo o tráfico internacional de vehículos, sus piezas y componentes, falsificación de documentos en general, omisión o falsedad de la declaración aduanera del viajero, respecto a dinero, valores o documentos negociables, falsificación de monedas y otros valores, delitos contra los, contra el patrimonio histórico de la nación, delitos contra la seguridad colectiva, terrorismo y financiamiento del terrorismo, delitos relacionados con droga, piratería, delincuencia organizada, pandillerismo, posesión y tráfico de armas y explosivos y apropiación y sustracción violenta de material ilícito, tráfico y recepción de cosas provenientes del delito, delito de contrabando, delito, delitos de fraudación aduanera, con el objetivo de ocultar, encubrir y disimular su origen ilícito o ayude a eludir las consecuencias jurídicas de tales hechos punibles, será sancionado con pena de cinco a doce años de prisión. Bien, ahí tú ves, son varios actos, se requiere de aquí un acto que es una fibra delictiva, pero profesora, si usted está diciendo ahí que es una fibra delictiva y ya una fibra delictiva, ¿por qué usted lo pone como acto? Porque en realidad no se requiere que ese delito, porque acuérdense que el delito de blanqueo de capitales, ¿en qué consiste? En que usted obtiene un dinero producto de la comisión de un hecho delictivo, y que ese dinero se va a invertir en un negocio honesto, en un negocio legal, en un negocio legal. ¿Por qué yo le pongo este que es el mejor ejemplo? Porque en realidad ese delito precedente, delito precedente quiere decir delito que da origen a la comisión de narcotráfico delictiva. No tiene que haber sido establecido por un juez en la sentencia. Es decir, un juez no tiene que dictaminar que efectivamente ese dinero fue producto del narcotráfico y que el narcotráfico ya haya tenido que haber sido dictaminado por un juez en la sentencia. narcotráfico. Y no. Solo con el hecho de que se sepa. Yo le decía al otro salón, si ustedes, si todos nosotros viviéramos en una barriada, o no viviéramos en una barriada, pues nos conocemos porque trabajamos juntos, nos conocemos. Y todo el mundo sabe que Martín se dedica a la venta de estupefacientes. Pero a Martín nunca se le ha iniciado un proceso penal. Nunca se le ha practicado un allanamiento en su casa. Él nunca ha estado involucrado en nada. Pero las 400 personas que viven en su barriada o que trabajan en la misma empresa que él trabaja, saben que él vende, pases de cocaína. Y que él, producto de ese dinero, él es prestamista. Y que él no cobra intereses. Lo único que él pide es hacerse socio de ese dinero por la cual le está, ese dinero que se lo está pidiendo prestado. O la razón por la cual se lo está pidiendo prestado es para poner un negocio. Y él solamente presta dinero para eso. Para personas que vayan a poner un negocio y la forma como se lo van a pagar es haciendo los socios del negocio. Entonces, ¿qué sucede? Que Dafne, que sabe eso, quiere poner un salón de belleza. Pero ella no reúne los requisitos requisitos que el banco le pide. Ella no tiene ficha de seguro social, porque ella es independiente. Y nunca ha declarado renta. Entonces, un banco, una financiera, una cooperativa, ninguna le va a pagar, hacer el préstamo. Entonces, ella va a donde Martín, porque ella ya sabe a lo que Martín se dedica, y le dice a Martín, yo quiero poner un salón de belleza, y yo requiero cinco mil dólares, por decir algo, que es mucho más que eso, pero cinco mil dólares. Entonces Martín le facilita los cinco mil dólares, y le dice, bueno Dafne, tú me lo vas a pagar haciéndome socio del salón de belleza, y yo voy a recibir un dinero. ¿Qué está haciendo Martín ahí? Lavando el dinero, blanqueando. Ese es un blanqueo de capital. ¿Quiénes están blanqueando capital ahí? Martín y Dafne. Y Dafne me puede decir, profesora, pero... Pero yo no estoy blanqueando capitales, porque yo lo que pasa es que yo le pedí prestado el dinero a Martín para eso, pero Martín se hizo socio de usted, y Martín, usted sabía que se dedicaba a esa figura delictiva, y el modus operandi de Martín. Entonces, ese es un delito plurisubsistente. son varios actos, varias acciones que se requieren llevar a cabo para cometer esa figura delictiva. En el delito continuado, yo no necesito realizar varias acciones para conformar el delito. Ese delito de hurto por abuso de confianza con el tomando en cuenta, perdón. Aquí, mire, también yo tengo abierto el chat del Zoom, por si acaso no le marca el dedo o la mano, y usted me lo puede escribir aquí, yo lo voy viendo. Bien. Entonces, eso es lo que me quiere decir esta mano contando el dinero. Hay un solo delito, es de una persona que maneja una cada fuerte, una cada menuda de una empresa porque es gerente. Un gerente se convierte en un colaborador de confianza. Por eso es que este hurto es por abuso, con abuso de confianza. Es un agravante, un gusto agravado. Y él extrae todos los días una cantidad o todas las semanas. No son 20 hurtos si extrajo en 20 ocasiones dinero. Es una sola figura elicida. Ahora sí, casi, ahora creo que quedó mejor. ¿O estás igual? Sí, sí, más claro, profesora. A ver, Isabel. No, no, más claro. rapidito, mi hijo. Es una pregunta, profesora. Buenas tardes a todos. Dime. Mi pregunta era en cuanto a los daños del delito. Por ejemplo, acá lo clasifica en de lesión y de peligro. en caso de que fuera de lesiones o daños psicológicos, ¿en qué área las asignaría? De lesión. De lesión. De lesión es cuando se produjo algo que yo vi, un golpe. A una persona se mató, se lo, se, se, sí, se mató a la persona, se le ocasionó un daño, eso es un daño. De peligro es cuando el bien jurídico está en riesgo, riesgo de dañarse, no se ha dañado. Cuando se abandona a un menor o a una persona incapaz de velar por su seguridad, yo allí le estoy poniendo en riesgo, no le he dañado la vida ni la integridad personal, se le estoy poniendo en riesgo, esa es la diferencia, que en el de lesión ya el daño se llevó a cabo y lo evidencio, lo veo, el puñetazo, se mató a la persona. Acá en peligro yo pongo en riesgo el bien jurídico, esa es la diferencia. Sí, profe, pero yo lo decía en cuanto a daños psicológicos. El daño psicológico es una lesión porque se puede evidenciar a través de un examen médico, un examen psicológico. Cuando a una persona se le ocasiona un daño psicológico, no está en peligro, ya está dañado y lo más probable es que esa afectación le traiga algún tipo de perturbación mental. En el daño ya se hizo el mal, ya hubo una lesión, ya hubo una afectación del bien jurídico tutelado. En el peligro, todavía el bien no se ha afectado, se ha puesto en riesgo. Abandono si yo soy la maestra de un COIF, de un prematernal donde los niños tienen dos añitos y entre mis funciones está el que yo no me puedo ir hasta que no vengan a buscar el último de mis alumnos porque son niños que tienen dos añitos. Si yo lo dejo solito a ellos en el salón o en la escuela, ellos pueden empezar a correr, caerse, lastimarse, sacarse un ojo, morirse o salirse del salón corriendo y se salen de la escuela y los puede atropellar un carro, se los puede llevar un pedófilo o los puede matar un carro. ¿Al niño le ha ocurrido alguna de esas cosas que les mencioné? No, puede ocurrir si yo como la maestra de esos muchachitos de dos años los dejo solitos. Por eso es que en esos niveles hay dos maestras, la titular y la asistente porque puede ser que la titular necesite ir al baño está la asistente. Otra medida que toman en algunas escuelas que el baño de esos niños está dentro del salón. ¿Para qué? Para no ponerlos en riesgo que el niño de repente salga y se vaya para otra parte y se escape de la escuela o le tienen los salones justo al lado del baño o le tienen las dos maestras allá en otras escuelas maravillosas que le tienen el baño dentro del salón el servicio y tienen dos maestras. Si la maestra sale y está solita y el baño donde tiene que ir la maestra está distante o deja salir al niño solito a la fuente de agua que queda dos pasillos después del pasillo donde está ese prematernal. Todavía al niño no le ha pasado nada todavía no le ha ocurrido ningún ninguna situación difícil puede que al niño no le pase nada vaya rápido beba agua vaya al baño y regrese pero se puso en riesgo me estoy explicando porque lo dejó ir lo abandonó lo dejó ir y él estaba a su cargo esa es la diferencia Isaac en el riesgo no se ha afectado el bien jurídico que se protege está en peligro de que se pueda afectar en el de lesión se afectó el bien jurídico esa afectación en el delito de lesiones personales no solamente es por el golpe físico puede ser la lesión psicológica porque yo la puedo evidenciar inmediatamente en los delitos de lesión el daño se puede evidenciar inmediatamente en los delitos de peligro el daño no se puede evidenciar inmediatamente porque puede que no pase solo se puso en riesgo pero se cometió el delito a ver Marshall rapidito gracias profesor si profesor según la duración de los autos y dios el efecto del resultado donde dice permanente eso se trata de solo violación que quedan en tu mente y duran profe claro un daño que puede quedar déjame aquí que te estoy poniendo el ganchito Marshall ese es un daño que puede quedar por siempre una violación por ejemplo todas las violaciones son traumáticas pero vamos a decir son traumáticas y el daño le va a quedar permanente no necesariamente que haya una afectación física que ella no pueda jamás entablar una relación de pareja con un varón ese es un daño permanente entonces un delito de lesión los delitos de peligro generalmente son eso los de abandono hay delitos que dicen fíjese el nombre si usted se va abra su código en el libro segundo en el libro segundo usted ve que hay un delito que se llama delitos de peligro los delitos de peligro están en los delitos contra la seguridad colectiva que es el título 9 eso es el capítulo 2 entonces quien lo tiene ahí para que lo lea nadie Dios mío o la profesora disculpa quien los delitos que implican peligro común están del 296 al 300 por ejemplo le hace usted aquí los tengo profesora yo los tengo quien levante la mano el que primero lo lee el 296 ajá cualquiera de esos 296 297 298 ajá ok quien mediante incendio inundación derrumbe explosión u otro medio con poder destructivo causa un peligro común para la vida o los bienes de las personas será sancionado con presión de 5 a 10 años déjalo hasta ahí lee el 297 quien daña o inutilice diques u obras destinados a la protección contra desastres o sustraiga o inutilice materiales instrumentos u otros medios destinados a la protección contra desastres será sancionado con presión déjalo hasta ahí sigue en el 298 298 quien daña o inutilice redes canales u obras destinadas a la irrigación conducción de agua producción transmisión o transporte de energía eléctrica señales de telecomunicación necesitas o sustancias energéticas hasta allí el 299 quien utilice la ingeniería genética para la producción de armas biológicas o exterminadoras de la especie humana será sancionado ok ya no importa la sanción se fija en todos los tipos penales hablan de realizar una acción que no ha traído un resultado solamente el realizar la acción puede ser que yo provoque un incendio y no hubo ningún muerto me expliqué y no pasó nada se controló la situación pero puse en riesgo a las personas del edificio o a las personas que estaban en la casa puede ser que yo realicé en el laboratorio de ingeniería genética un arma biológica pero el arma nunca se utilizó nunca se llevó a cabo estoy poniendo en peligro a las personas incluso que están trabajando en el laboratorio no hay la transgresión de un bien se pone en riesgo y si hay la transgresión de un bien por ejemplo si producto de ese incendio que provoque hubo muerte entonces va a haber dos figuras delictivas el delito de homicidio y el delito de peligro común y habría un concurso de delitos y yo puedo decir que me voy por la figura delictiva que tenga la pena más alta si soy el juez fíjense David me dice que tiene una pregunta escríbela David escríbemela aquí mientras que David te escribe la pregunta y yo la leo a ver Samaris eso está claro está claro profesora en lo que es la duración de los actos y donde en los permanentes también un ejemplo que podría estar ahí el secuestro sí el secuestro y aquí está acuérdense que les dije que esto simbolizaba el secuestro la mano aquí la mano que tapa la boca de esta persona es que se le está llevando esto simbolizaba un secuestro bien Samaris Ramos la niña que me había preguntado antes era Cassidy ahora está Felicia preguntando David ¿qué pregunta tienes? bueno profesora yo quería regresar al ejemplo que hizo con los compañeros escriban la pregunta y así no perdemos tiempo ustedes me van escribiendo aquí la pregunta y yo la voy leyendo en el chat vela escribiendo Felicia mientras yo le respondo a David ajá dime yo quería regresar al ejemplo que hizo con los compañeros sobre blanqueo capital yo quería saber si eso ambas personas entran a imputabilidad absoluta a ver como en el ejemplo de blanqueo capital yo quiero saber si ambas personas entran en imputabilidad absoluta claro claro que sí porque yo no puedo alegar que ay no pero si yo no sabía que Martín se dedicaba a eso lástima Margarita lo acaban de llevárselo detenido y le están instaurando un proceso por blanqueo de capitales así que Martín le prestó a usted dinero perfecto ¿con qué hizo usted con el dinero que le prestó Martín? usted puso un salón de belleza bueno usted va a presa junto con Martín por blanqueo de capitales por eso hay muchos abogados también presos esto es muy delicado es que yo no sabía yo no sabía no importa tiene que ser muy cuidadoso es como el delito de encubrimiento o cuando usted compra cosas que han sido robadas o han sido adoptadas ay yo no sabía él vino aquí y me ofreció esta arma muy buena y yo no sabía que él se la había adoptado o yo no sabía que estas prendas que él estaba vendiendo las había adoptado de la joyería donde lleguen a usted a usted lo van a meter preso y se le va a considerar con una responsabilidad plena la imputabilidad absoluta a la cual hace alusión David la imputabilidad tiene que ver con la capacidad de comprensión del individuo de lo que está haciendo y siempre hay un comentario si alguien le dice mira guardame esto aquí que yo después lo vengo a buscar y usted no abre ni sabe de qué se trata y usted lo guarda va a ir preso por bobo no que yo le estaba haciendo un favor a mi compadre qué pena pues ya no va a volver a hacerle favores ni a su compadre ni a ninguna otra persona porque va para la joya esa es importante a ver Felicia continuo solo se aplica en robo y hurto no esa es una figura delictiva que yo le acabo de dar como ejemplo en el delito de violación que pone Felicia un papá o un tío o una persona que está violando o ha violado durante un año a un menor de edad o a un mayor de edad es un solo delito delito de violación y hay varios actos ilícitos pero un mismo resultado no me escriban profesora tengo una pregunta escríbanme la pregunta por favor John Mary me dice en los delitos que implican un peligro común si alguien crea un arma biológica no la utiliza pero otra persona sí y crea destrucción la persona que la crea también será sancionada ambos son sancionados ambos son sancionados esto del COVID-19 que hay todavía gente obtusa que dice ay no 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 eso no está pasando nada oye salte que no pasa nada sí pasa es una realidad que estamos viviendo el COVID-19 lo que no queda claro es a qué se debió ese COVID-19 y ese COVID-19 en algunas corrientes o algunas hipótesis que tratan de explicar como vino se enmarca en el 299 quien utiliza la ingeniería genética para producir armas biológicas o exterminadora de la especie humana solo con haber realizado en un laboratorio el virus la bacteria como usted le quiera llamar que iba a contaminar a todas las demás personas y que le podía ocasionar la muerte aunque no se hubiera contaminado a nadie aunque no se hubiese ocasionado la muerte constituyeron una figura electiva cuál de peligro común según la clasificación están en los delitos de peligro ojo no quiere decir que para que el delito sea de peligro me tiene que tiene que aparecer en el nombre de la figura electiva no dependiendo por eso están aquí dependiendo del tipo de daño dependiendo del resultado esa gente que hizo la bacteria el virus como usted lo quiera llamar que yo no creo que era por interés científico esa gente cometió un delito solo con hacerlo cometió un delito contra un delito de peligro común y ese delito de peligro común además logró su objetivo y hubo otras figuras delictivas se infectó a la población murieron entonces hubo delitos contra la salud pública porque usted porque hay que seguir las indicaciones que nos ponen las medidas de seguridad que si use mascarilla esto use la visera plástica o no esté besando saludando de mano no hay que estar así juntito no me estoy refiriendo a las personas en la casa con las que usted vive con ellos pero cuando usted va en el establecimiento ¿por qué? para evitar el contagio si usted no lo hace usted está incurriendo en un delito contra la salud pública a ver Felicia bien ya Felicia le contesté Felicia Bustamante vamos a ajá vamos a ponerle aquí a Felicia bien Dafne escríbeme la pregunta o ya esto es viejo que ya me lo hiciste pero eso ahora tengo una pregunta no me pongan así escríbanla John Mari en los delitos que implican un peligro común si alguien crea un arma bacteriológica ah ya esto te lo conteste John Mari yo soy profesora John Mari bien a ver Alejandro Breinberg para ser inimputable es necesario un examen médico o de algún perito o solo decir él es loco y por eso lo mató no no porque yo me puedo volver loquita aquí y ustedes de repente si ustedes me ven que yo empiezo a agarrarme la cabeza y hacer así ustedes pueden decir la persona se volvió loca y de repente fue que me cayó un poco de hormiga y yo estoy así moviéndome tiene un médico que diagnosticar y esta pregunta ponganle atención pongan atención a esta pregunta que hace este joven ¿dónde está Alejandro? Alejandro no te veo y aquí estoy profesora esta pregunta que hace él es bien delicada porque no solamente es que no le digan loco que tiene que corroborarlo un médico un perito oficial solo médico de la medicatura forense usted puede aportar el informe de su psiquiatra privado el abogado pero tiene un valor pero no hace un valor de una prueba absoluta no solamente es que el médico también diga él es enfermo mental es que diga que en el momento en que esa persona realizó la acción él no estaba en el pleno control de sus facultades mentales ¿por qué? porque puede ser que la persona que disparó y mató a otra es un enfermo mental sufre es un bipolar por ejemplo pero resulta que esa persona estaba bajo tratamiento médico se está tomando sus medicamentos y hay un registro que cada vez que él tiene una cita médica él acude entonces el médico puede decir sí él es un paciente psiquiátrico es bipolar pero resulta que la bipolaridad es controlada a través de los medicamentos que él se estaba tomando y él viene a la consulta y hay un registro de la consulta quiere decir que en el momento en que lo hizo él sabía lo que estaba haciendo de nada sirvió yo no estoy de acuerdo con esa postura y la he discutido con muchos profesores de psiquiatría de la facultad de derecho muchos psiquiatras cuando uno jóvenes cuando uno está cuando uno sufre de algo yo sufrí siempre de cólicos cólicos horrorosos me daban una pastilla para los cólicos eso me quitaba a mí que yo no sufriera de lo que causaba el cólico no simple y sencillamente me lo tranquilizaba ¿qué quiero decirle con esto? cuando una persona padece de algo y algún tipo de enfermedad sea del estómago del cólico o incluso de la enfermedad mental y usted toma un medicamento el medicamento no le cura el medicamento forma parte del tratamiento para manejarle esa afección que usted tiene pero cuando usted esté bajo los efectos de lo que le ocasiona esa enfermedad usted va a volver a sentir el dolor y el malestar yo no puedo comer comida que tengan picante pero por necia las como ¿qué sucede? me vuelve inmediatamente mi malestar del estómago y tomo la apatía y tomo el medicamento ¿estoy curada? no el medicamento me ayuda a no sentirme peor que se me calme el malestar la persona que sufre de la salud mental en el primer detonante por eso es que los educadores de todos los niveles desde prematernal hasta doctorado y por doctorado no deben tener padecimientos mentales ¿por qué? porque esa persona puede pensar cuando está dando la clase si un estudiante la está mirando fíjamente se está burlando de mí yo estoy viendo que Alejandro se está burlando de mí está pensando que no me queda bien la bufanda y puede ser que Alejandro me esté viendo y ni siquiera esté poniendo atención en lo que yo estoy hablando voy a ver a la profesora para que la profesora piense que yo estoy poniendo atención y puede ser que él esté pensando en otra cosa pero ¿qué sucede? viene la profesora estalla y le pega a Alejandro ¿por qué usted le pegó a Alejandro? porque se está burlando de mí ¿cómo usted sabe que se está burlando de mí de usted porque me está viendo? pero Alejandro no tiene otra opción si yo estoy enfrente de él sino el de mirarme entonces por eso es por eso le digo que esta es una pregunta que ocasiona en la actualidad mucho inconveniente porque a veces hay personas que tienen trastornos mentales fuertes y que no entendían lo que estaban haciendo y van a prisión allá los matan los violan o pueden trastornar a otras personas eso es quedó aclarado perfecto continuamos Dafne dice la acción penal pública es que cualquiera puede denunciar el delito y la acción pública que requiere instancia privada ¿por qué el proceso sigue de oficio? a ver sigue de oficio porque se ha afectado un bien que le interesa al Estado se necesita una instancia privada porque bueno no es un bien de doble titularidad pero que afecta el Estado por ejemplo yo les puse allí la apropiación creo que les puse la les puse abusos deshonestos en que la víctima es mayor de edad aquí se está atentando contra la integridad y la libertad sexual ese es un bien que afecta de transgredirse le afecta al Estado todo le afectan al Estado pero aquí doblemente le afecta al Estado estamos hablando estamos hablando de la libertad sexual que me puede afectar la no quiero hablar de la productividad porque suena feo pero puede afectar indirectamente el incremento de la población de mi población entonces el Estado interviene cuando es un menor de edad quien es víctima de esta fibra delictiva de oficio puede intervenir el Estado ¿por qué? si tiene conocimiento obviamente que tenga conocimiento de lo que está ocurriendo porque resulta que los menores está en riesgo el menor que es el menor se considera el menor de edad un bien jurídico de triple titularidad el Estado los padres y él y él mismo como individuo como ser humano como ser humano eso es lo que quiere decir me lo preguntó quien Dafne yo creo no si fue Dafne ¿verdad? sí sí profesor me dice en los delitos culposos o imprudenciales ejemplo yo teniendo un cuchillo a la hora de girar corto gravemente una mía pero esa no era mi intención igual soy sancionada sí porque si la cortas y le ocasiona una lesión igual vas a ir sancionada la figura de lo que va a variar es el tipo de sanción que se te va a aplicar no es lo mismo que tú expresamente querías lesionarla y la apoya con el cuchillo a que fue un accidente entonces serían lesiones personales culposas pregunta David Sánchez profesora ¿cuáles son las diferencias entre el artículo 36 y el artículo 38 del código penal referente a la imputabilidad en la imputabilidad y la imputabilidad viene más adelante pero están leyendo entonces eso me pone contenta no vamos a la imputabilidad fíjense dónde está la imputabilidad la imputabilidad está en el título quinto que se encuentra dentro del título segundo que me habla de los hechos punibles y personas penalmente responsables la imputabilidad es un elemento constitutivo del delito eso va a determinar si hay o no figura delictiva el artículo 36 que me dice David dice lo siguiente no es imputable quien al momento de cometer el hecho no tenga la capacidad de cometer su ilicitud o en caso de comprenderla de autodeterminarse de acuerdo con esa comprensión vamos primero a lo que dice este artículo para poder establecer la red la diferencia con el 38 ahí me están diciendo fíjense que cuando yo agarré el puñal y lo levanté para pegarle con él a Nicole yo estaba entendiendo que si yo le pegaba con el puñal a ella la podía matar u ocasionarle un daño y que eso me podía generar a mí una responsabilidad penal si yo eso lo entiendo en el momento en que yo estoy cometiendo el acto quiere decir que yo sabía lo que estaba haciendo y que estoy en pleno uso y control de mis facultades mentales en ese momento la segunda parte de ese artículo dice o en caso de comprenderla de autodeterminarse de acuerdo con esa comprensión aquí tiene que ver un aspecto de la imputación objetiva que también vemos nosotros en el artículo 25 y que vamos y que creo que hemos hablado aquí o vamos a conversar eso quiere decir que yo pude tener un disgusto fuerte con Nicole y que yo el disgusto fue tan fuerte que tengo ganas de matarte y agarro el puñal y para con intención de abalanzármela pero de momento digo no ve que barbaridad yo no voy a hacer aquí nada porque así no se arreglan las cosas porque si yo hago esto me voy a buscar un problema legal entonces quiere decir que yo estoy en pleno uso y control de mis facultades mentales pero si yo no puedo si a pesar de eso de que yo hago ese análisis yo no me controlo y usted ha escuchado mucha gente aunque me metan presa aunque me metan preso si yo no me controlo quiere decir que en el momento yo no actué en pleno uso y control de mis facultades mentales aquí entra algo que se llama la actio libera in causa qué pasa con esa actio libera in causa yo sé que eso está mal pero el enojo fue tan fuerte que algo pasó por mi mente que yo no pude contenerme y le disparé o le pegué o le enterré el cuchillo el artículo 38 me dice actúa con imputabilidad disminuida quien en el momento de la acción o omisión no posea completa capacidad de comprender el carácter ilícito del hecho tomé un medicamento para la migraña por ejemplo o para algún dolor y entre los efectos secundarios que ocasiona ese medicamento es que tu capacidad de atención se disminuye en que en realidad no sabes qué es lo que estás haciendo y tú eres la contadora de la empresa y firmaste los cheques que después cobró otra persona o autorizaste el pago de un cheque en ese momento la persona es capaz la persona está sana está trabajando pero en ese momento se había tomado un medicamento que dentro de los efectos secundarios está el que su capacidad de atención la disminuye entonces ¿cuál es la diferencia entre el 36 y el 38? que en el 38 hay una incapacidad imputabilidad perdón disminuida no es absoluta la persona entiende pero no en su totalidad por una situación externa que ha sucedido hay una imputabilidad eso es la imputabilidad disminuida en atención a este artículo 38 y aquí en el 36 me hablan de una imputabilidad absoluta la persona ni antes ni durante ni después es simple y sencillamente inimputable esa es la diferencia en una en el 38 va a responder parcialmente por lo que hizo en qué medida va a responder usted sabía por la indicación médica que no debería volver a trabajar que usted después que se tomaba el medicamento se debía ir para su casa y se le dio la incapacidad y usted de toda forma fue a firmar el cheque antes de llegar a su casa me expliqué está claro David sí profesora gracias sí bien a ver profesora disculpe yo Mario no no es que tengo aquí voy aquí en el orden ok Mario en atención a la característica del suelto activo cómo podría saber cuándo es delito común cuándo es delito especial porque recuerde que me lo dice mi tipo penal cuando vaya hacia el artículo hombre voy a tenerme que comerme la palabra que al principio no están estudiando y parece que sí el artículo por ejemplo el 136 a ver este vale el 136 este va que te hiciste aquí estoy profesora ya voy 136 el artículo 136 mi amor sí ok a ver artículo 136 ahora sí quien sin intención de matar cause a otro un daño físico o psíquico que le incapacite por un tiempo que oscila entre 30 y 60 días hasta ahí hasta ahí hasta ahí es el tipo penal acuérdense la clase de la estructura de la norma será sancionado con prisión de 4 a 6 años de punibilidad en el tipo penal que me va el tipo penal me va a decir si es un delito especial o es un delito común resulta que en todos aquellos tipos penales que empiecen con el pronombre personal indeterminado quién van a ser delitos comunes porque los pueden llevar a cabo cualquier persona sin embargo los que hablan por ejemplo si nos vamos en el delito de peculado el delito de peculado dice lo busca siempre el índice en los libros en los códigos el delito de peculado delito contra la administración pública usted se va al artículo 338 el artículo 338 dice lo siguiente el servidor vamos en el tipo penal eso lo busca en el tipo penal dice el servidor público que sustrae o malverse de cualquier forma o consienta que otro se apropie sustraiga o malverse de cualquier forma dinero valores y por ahí se va que me está diciendo el servidor público este es un delito especial con sujeto especial ustedes no pueden cometer este delito porque porque no son servidores públicos yo como docente de una universal estado soy servidora pública pero ustedes no son servidores públicos como no son servidores públicos no no pueden incurrir en la comisión de tarifera electiva esto convierte este delito en un delito especial dice esteban profesora un ciudadano que sale a la calle violentando violentando la medida de seguridad actual comete un delito comete un delito contra la salud pública el delito que comete les estaba yo hablando cuando les explicaba esa figura delictiva porque está violentando los delitos contra la salud pública está propagando dice el artículo 308 en delitos contra la salud pública esos delitos contra la salud pública son constituyen una forma de delito contra la seguridad colectiva y dice el 308 quien propague una enfermedad peligrosa o contagiosa para las personas o infringe la medida sanitaria adoptada por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una enfermedad será sancionado y establece ahí la sanción que se le ponga ese es un delito entonces es tonto que nosotros nos pongamos a decir hombre no pasa nada yo voy a hacer una fiesta en mi casa si todos nos conocemos usted está incurriendo en la comisión de una figura delictiva porque eso se ha prohibido ¿qué tipo de delito? delito contra la salud pública la pena pena de prisión de 4 a 6 años y si se trata de una enfermedad contagiosa como esta la pena de prisión es de 10 a 15 años ¿qué le parece? está fuerte eso dice Martín doctora ¿cómo se puede diferenciar la clasificación del dolor? únicamente se puede depender de lo que testifique quien cometió el actudonio esto se encuentra en el tema 13 de nuestro libro la tipicidad no va a depender de lo que de lo que se testifique solamente va a depender de la forma como se realizaron los actos idóneos el acto idóneo es lo básico yo le tengo aquí sí creo que más adelante está lo del dolo porque viene la tipicidad subjetiva y hay una clasificación del dolo dolo directo dolo eventual dolo indeterminado dolo indirecto y nosotros en el código solamente tenemos el dolo directo y el dolo eventual es la forma como se llevaron a cabo los actos idóneos lo que me va a mí a diferenciar y me va a mí a decir ante qué dolo estamos en el artículo 26 del código penal que solo me maneja solo nos maneja el código el dolo eventual y el dolo directo dice el artículo 27 actúa con dolo quien quiere el resultado del hecho legalmente descrito ese es un dolo directo yo quería llevarme el dinero de la caja fuerte de la bóveda de la casa matriz de un banco y llevé a cabo la acción ese es mi dolo directo resulta dice y quien lo acepta en el caso de representárselo como posible mi finalidad es ir a llevarme las cosas que están el dinero que está en la bóveda de la casa matriz del banco nacional pero que pasa que yo sé que ahí hay policías de seguridad y puede ser que alguno me salga roncón y que no lo amedrete mi metralleta corta que llevo y entonces lo voy a tener le voy a tener que disparar y se va a tener que morir los actos que realiza el agente me va a indicar eso Martín y con Cassidy para Cassidy John Marie concluyo la misma gente siempre preguntando bien dice profesora dentro de la teoría sobre la relación de causalidad cuál es la diferencia entre la teoría de causa eficiente o de cualidad y la teoría de causalidad adecuada bien esa teoría de causa eficiente o de cualidad es la que me dice cuál de todas las cosas fue lo que le provocó por ejemplo ahí entra un ejemplo es la concausalidad el homicidio concausal nuestra legislación penal no lo contempla pero está en varias legislaciones penales suramericanas una persona sufre del corazón y va una mujer sufre del corazón y va en el carro va en el carro con su esposo con su tres hijos y un amigo de cada uno de sus hijos lleva seis niños en el carro están esperando que cambie el semáforo de rojo a verde y llega un maleante le pone la pistola así le apunta y le dice dame la cartera y la mujer fallece ese es un caso sonado en México y el maleante quedó libre porque no se llevó ni la cartera ni nada se asustó porque los carros que estaban al lado empezaron a pitar y salió corriendo si eso hubiese ocurrido en países como Venezuela o Perú esa persona hubiese quedado detenida y procesada por el delito de homicidio según la teoría esta que me pregunta casi causa eficiente o de cualidad ¿por qué? porque resulta que si es cierto ella sufría el corazón pero lo que le ocasionó el infarto fue el susto la impresión de el maleante y ella pensar van a asaltarnos aquí hay tres chiquillos ajeno de otros papás ¿qué problema me voy a buscar yo? ¿y qué pasa con la teoría de la causalidad adecuada? aquí pareciera que todo es lo mismo pero hay una diferencia tan delgada como el grosor de una tela de araña en esa teoría de la causalidad adecuada es por ejemplo aquí ya vimos el eficiente que fue lo que directamente le ocasionó lo que directamente ocasiona el daño acá cuando hablamos de la causalidad adecuada nos estamos refiriendo al móvil una mujer entra a un supermercado y se lleva mil dólares en productos lleva varios artículos hace un supermercado por mil dólares y se va ahí se llevó pamper leche arroz poroto papel higiénico acetaminofén hizo un total de mil 500 dólares o cuando una persona se lleve mil 500 dólares fue un super y nadie se dé cuenta bueno qué pasa y ella cometió un delito cometió un hurto pero al momento en que por fue las razones que ella cometió ese hurto estaba sin empleo desde antes que empezara el COVID 19 durante la pandemia se consumió todos sus ahorros porque resulta que ella tiene tres hijos y lo poquito que le quedaba el ahorro lo utilizaba para pagar su casa entonces ella por eso tenía los niños sin comer y se le hizo fácil en un descuidón que estaba entrando mucha gente echar todos los artículos hasta un total de mil 500 dólares y sale no lo mismo si usted se lleva un paquete de galletas que no se debe llevar nada pero se lleva un paquete de galletas que usted se lleva 1.500 dólares de un supermercado al momento de individualizar la pena eso se va a tomar en cuenta en todo se va a tomar en cuenta pero a diferencia del otro ejemplo que les puse que se determina la responsabilidad penal en atención a el susto que le hizo pasar el delincuente a la señora acá se realiza una figura delictiva y voy a ver que lo ocasionó entre todas las cosas todas las cosas que fue lo que pasó en el primero en el primer ejemplo ya la ya ella estaba débil del corazón hasta un susto que le diera el esposo o que le diera un hijo de uuuh a lo mejor ella fallece pero el detonante fue no su debilidad de corazón sino la impresión que le hizo pasar el delincuente me estoy explicando quien fue el que hizo la pregunta si profesora ¿entendiste si no si bien la teoría dice samaris la teoría social de la acción hace referencia a una persona que está en una banda podría darme en una banda en una pandilla me estás me estás hablando un concepto más profundo la teoría social de la acción habla de la convergencia de cómo incide el medio en la conducta del individuo ellos tratan de explicar el porqué de la conducta de ese individuo tomando aquí vamos tomando en tomando en consideración el medio dentro del cual se desenvuelve el individuo qué pasa en una banda en una pandilla puede ser que el muchacho entró a la pandilla porque tenía muchos problemas en su casa y en la pandilla encontró un refugio encuentra un refugio siente que ellos lo protegen se siente pertenencia del grupo y quiere hacer todas las cosas que le pide su ahora familia que sería esa pandilla e incurre en la comisión de esa fibra el litido y cuando ese muchacho reacciona no puede salir de la de la pandilla porque pasa lo mismo que con sus nexos familiares usted puede irse de su casa pero su mamá va a seguir siendo su mamá su papá va a seguir siendo su papá su tío su tío su abuelo su abuelo aunque usted no lo vea más esa es la explicación para aclarar tu concepto samaris eso quedó comprendido se toman en cuenta o se explica la conducta de un individuo o se ve la conducta de un individuo como el resultado de factores que están en el medio en el ambiente donde él se está desenvolviendo si profesora gracias bien jóvenes me da gusto yo lo he anotado a todos ahora cuando paso solita me acuerda aunque esto queda aquí grabado eso le da punto al que usted esté preguntando y le da más puntos si usted me señala en el programa tal que usted subió tal día vi esto y no lo entendí o felicito a Martín que me dijo profesor eso está en el tema tal del libro y ahora si usted me compara ese tema que usted me dice el tema estoy inventando 10 que usted explicó en su programa de youtube que colgó el día 5 de abril estoy inventando el día 5 de mayo y no comprendí tal cosa eso le da mayor puntaje bien yo les estaba aquí conversando rápidamente de el intercrimine que está relacionado con todo lo que ustedes estaban hablando el intercrimine o camino del delito es todo el conjunto de pasos en el cual incurre el agente victimario o sujeto activo para lograr la comisión de la figura elíctima y eso se divide en dos partes en una parte interna en dos fases la fase interna y la fase externa la fase interna es la que tiene que ver con lo que ocurre dentro de la cabeza del individuo el pensamiento el pensamiento no es unible porque eso corresponde a los actos inmateriales que no puede evidenciarse siempre le he hablado del principio del acto y le he dicho tatúese eso el principio del acto se lo he dicho tatúese entonces estoy ya aquí aunque ya lo tengo grabando a donde van a quedar todos sus datos ya lo grabé ahí que no se me pase todo lo que participaron que no se me va a pasar porque lo anoté pero de todas formas bien yo le he dicho a ustedes que el principio del acto me dice en derecho penal solo se sancionan los actos que pueden evidenciarse y que sean actos idóneos actos idóneos que quiere decir que a través de ese acto yo puedo llegar al resultado si yo quiero matar a Esteban y entonces se me ocurre agarrar esta hoja y desde acá desde el monitor abanicarlo porque voy a matar a Esteban no empiece a pensar que si la hoja tiene un rayo láser y que si se conecta ya a la casa y no no le busque la quinta pata al gato esto que yo estoy haciendo a través de un monitor de acá en mi casa en la plataforma Zoom estar abanicando aquí la hoja jamás le voy a ocasionar la muerte a Esteban quiere decir esto es un acto esta es una acción esa acción no es idónea pero si yo tomo un arma de fuego y le apunto a Esteban aunque después me arrepienta aunque se me encasquille el arma si es un acto idóneo porque con un arma de fuego que se dispare y le apunte otra persona la mata eso es lo que me dice el principio del acto ese acto idóneo donde están esos actos idóneos en la fase externa del intercrimine en la fase interna hay tres niveles fíjese que esta escalera la profesora no la hizo porque para ver qué hago hoy hoy voy a hacer un power hoy voy a hacer una escalera no para que usted viera así como se va subiendo en esos niveles así mismo va progresando ese camino del delito por eso se llama camino es un andar un proceso en la fase interna surge la idea criminosa yo estoy aquí digo bueno no tengo dinero me voy a ir a saltar a mano armada la bóveda de un banco ya surgió en mí la idea pero solo lo estoy pensando yo no se lo he dicho a nadie nadie me puede procesar ni sancionar por eso después que ya viene en mí la idea digo bueno pero yo no tengo el equipo me hace falta el equipo necesito un arma pasamontaña alguien que sea mi auxiliar mi cómplice que vaya conmigo que consiga un carro necesito que alguien me tenga otros pasajos unos pasajes de avión todo eso voy analizándolo esa es la deliberación el análisis voy a ver los pros y los contras y la resolución en la decisión ya yo analicé lo que necesitaba cómo lo iba a conseguir voy a hacerlo pasé entonces a la fase externa lo digo yo entonces llamo a Dafne a Yosmari a Samaris y les digo lo que yo voy a hacer y miren yo creo que ustedes pueden participar en esto y les toca este porcentaje yo estoy en la manifestación vamos a la preparación y le digo bien Yosmari tú te vas a encargar de conseguir el arma Dafne tú vas a conseguir el carro Samaris tú vas a conseguir los boletos de avión y vas a contactar a la persona en Miraso en el aeropuerto para que nos dé pasar si se ha dado la voz de alerta y consigue los pasamontañas aquí estamos en la preparación esa es la preparación y el tercer nivel llegamos el día que acordamos a cometer el asalto al banco es deliter criminis o camino del delito la clasificación del delito que le hemos estado viendo aquí a través de sus interesantes preguntas está una hay muchas clasificaciones del delito ustedes van a encontrar cualquier cantidad yo he tratado de sacarla más común pero hay cualquier cantidad de forma de clasificar los delitos están los simples y los complejos los simples cuando en el tipo penal se aparece un solo verbo tipo y un solo bien jurídico tutelado usted se va por ejemplo al artículo 131 el del homicidio que dice quien cause la muerte a otro es un solo verbo tipo cause la muerte ese es un delito simple por la estructura del tipo penal uno de sus elementos está conformado por uno de sus aspectos está conformado por un solo elemento que es el verbo tipo en los complejos usted se va al artículo 200 del código penal que habla del delito de violencia doméstica ahí hay dos verbotipos hostigar y agredir y hay dos bien jurídicos tutelados yo diría que más de dos porque allí eso está dentro delito contra el orden jurídico familiar y el estado civil allí se está protegiendo más que a la familia se está protegiendo la vida se está protegiendo la integridad física puede que sean dos verbotipos y un solo bien jurídico tutelado está bien sigue siendo delito completo según la forma como está conformado el tipo penal hablamos de tipo penal abierto y tipo penal cerrado si usted se va al artículo por ejemplo el 202 el artículo 202 me dice quien maltrate una persona menor de edad ese es el delito de maltrato de niño niña o adolescente este es un tipo penal abierto ¿por qué? porque si bien es cierto me está hablando de la figura delictiva de maltrato el maltrato es un término con un marco conceptual muy amplio lo que para una persona puede ser maltrato para otra no lo es entonces viene el artículo 203 del mismo código penal que me dice para los fines del artículo anterior constituye maltrato a persona menor de edad la siguiente y me define que ese tipo penal abierto que el juzgador que el juez va a requerir de otra norma penal para entender en qué consiste la conducta ilícita descrito en el artículo que él va en el tipo penal que él va a aplicar y usted se acuerda que cuando estábamos viendo la clasificación de la ley penal había una ley que era ley de definición de aplicar conceptos bueno esa se da para este caso para los tipos penales abiertos y aquí dice las cuatro situaciones es darle trato negligente emplearlo permitir que se entre el trabajo y otras otros otros aspectos el tipo penal cerrado es que el juzgador no va a necesitar irse a otra norma para entender de qué se trata o en qué consiste la figura ilícita cuando me dicen quien cause la muerte a otro yo no necesito que nadie me explique qué es matar qué es privar de la vida se murió tal cadáver qué tengo que explicarle nada ese es mi tipo penal cerrado según que esto ya lo estuvimos explicando aquí la cantidad de sujetos que intervienen y solo lo menciono porque lo expliqué unisubjetivo una sola persona realiza la acción unisubjetivo varias personas los especiales cuando hay una característica que hace que solo una persona con esas condiciones la cometa especulado que le dije corrupción de servidores públicos en etupro el sujeto pasivo tiene una característica que es un menor un menor de edad que tiene más de 14 años pero menos de 18 años no puede ser uno de 8 años ahí no entra en etupro y los comunes explicados ampliamente que es lo puede hacer cualquier persona los identifico por el pronombre personal indeterminado quién los delitos de propia mano según el tipo de acción están los de hacer es decir los de comisión y los de no hacer que son los de omisión y aquí yo le pongo de acción el movimiento corporal realizo el acto disparo en los de omisión es que yo dejé de hacer algo esta omisión simple o omisión propia por ejemplo el delito de abandono la nana que dejó al bebé dentro de la cuna y se fue agarró todo su chimbilique y ámonos recién aquí ese es un delito de omisión el niño puede ser que el bebito lloró lloró se vio que estaba solito escaló en la cuna se cayó se murió delito de omisión omisión simple omisión propia comisión por omisión o omisión impropia el ejemplo más común la enfermera la enfermera que trabaja en cuidados intensivos de un hospital y el médico deja en la cuadrícula que ella cada cuatro horas tiene que aplicarle un medicamento al paciente porque si no el paciente va a convulsionar y puede morir resulta que a la enfermera le dio sueño a lo mejor estaba doblando turno se quedó dormida lástima margarito cuando la mujer despierta han pasado no cuatro pasaron ocho horas ya estaba terminando el turno de ella toda esa gente se le convulsionó allí y se murieron delito de omisión ella quería que se murieran sus pacientes ella los mató sí pero no los mató con una voluntad o un querer ni porque les dispara o ni porque les dio un veneno porque dejó de suministrarle un medicamento que era fácil que iba a evitar que se muriera que se muriera esto que lo he ya aquí explicado a través de las preguntas según la duración de los actos idóneos y los efectos de resultados los instantáneos en un solo acto se realiza la acción y hay un resultado quería matar al señor X le disparé purrundún el señor X cayó al piso muerto un solo acto instantáneo efecto permanente los continuados que se los expliqué con los ejemplos de la persona que maneja la caja menuda o la personal del servicio doméstico que está viendo el cofre de alhajas de la huella según el daño que ocasiona se lo expliqué a través del ejemplo a través de la pregunta que me hizo Isaac aquí hay un daño al bien jurídico en la lesión y en el delito de peligro hay un riesgo todavía no se ha dañado el delito igual lo unisubsistente lo plurisubsistente unisubsistente es un solo acto por ejemplo el homicidio plurisubsistente el blanqueo de capital es que se necesita un delito determinado aquí también le expliqué lo que tiene que ver con dependiendo de la acción penal que se interpone esto en materia de procesal penal están los artículos en el código procesal penal se habla de acción pública esto quiere decir aquellos delitos que con solo la autoridad de escucharlo a través de un medio de comunicación lo lee en un periódico lo vio por las redes sociales puede iniciar una investigación ejemplo el homicidio de acción pública que requiere instancia privada son figuras delictivas que el estado requiere que la parte afectada denuncie pero después que denuncia no importa si perdona a su agresor el proceso va a continuar y los delitos de acción privada son solamente aquellos que puede la parte afectada que se va a iniciar el proceso solo porque la parte afectada presente una acción que puede ser una denuncia o una querella profesora como yo sé que es uno que es otro facilito en mi artículo 114 del código en el artículo 114 del código procesal penal me dice todos los delitos que son de instancia privada de acción privada en el artículo 112 me dicen los delitos que son de acción pública que requieren instancia privada todos los otros delitos que no aparezcan ahí pertenecen o son delitos de acción penal pública tan sencillo como eso así de facilito según la tipicidad subjetiva del delito los delitos se clasifican en dolosos culposos y preterintencionales los preterintencionales ahora dicen muchos académicos que esto ya no está estaba en código de 1982 y usted veía homicidio preterintencional ahora ya no está yo considero que está como aún se mantiene bajo la denominación de atenuante el atenuante la circunstancia atenuante del arrepentimiento en el delito doloso la persona actúa con la intención con la voluntad con el querer de cometer la acción el dolor me involucra dos aspectos la intención que es mi aspecto volitivo y la cognición es decir analiza y delibera decide voluntariamente lo desea yo puedo desear algo y analizo yo no mira mejor no me meto en ese lío porque eso me va a traer un problema y abstengo de llevarlo a cabo pero en este dolo me dice tuve el deseo lo analicé y voluntariamente tomé la decisión de hacerlo y donde se ve reflejado eso en la forma como se llevan a cabo los actos idóneos yo sé si esa persona actuó con intención o sin intención y vemos ahí la figura estas figuras no son adornos para ocupar espacios ellas representan algo ya se los expliqué en la de arriba este una persona en un hurto automóvil él sabe lo que está haciendo y fue con intención es doloso acuérdese que el código penal tiene un enfoque mixto qué quiere decir eso profesora tiene enfoque tanto finalista como causalista el finalismo me indica que mi tipo penal va a decir si la figura delictiva es dolosa o no y cuando el código penal dice que el delito es doloso cuando no aparece nada escrito aquí dice en el 202 quien maltrate a una persona menor de edad no aparece la palabra culpa si no aparece la palabra culpa o culposamente entonces inmediatamente yo digo este es un delito doloso en el delito culposo no hay intención de cometer el delito por eso se habla culposos imprudenciales puede ser por negligencia infericia o inobservancia del deber de cuidado y yo puse aquí el ejemplo de unos médicos en el salón de operación ningún médico quiere que se le muera el paciente pero resulta que los médicos que en este tipo de operaciones siempre aplica un medicamento y han hecho 100 cirugías en la cirugía 101 el medicamento le ocasionó un paro cardíaco un infarto al paciente delito culpos meligencia médica los delitos preterintencionales son aquellos que el resultado me dice va más allá de lo que se esperaba ¿qué quiere decir eso? se inicia con una intención y se finaliza con otra yo le puse con dolor y se termina con culpa el dolor me implica intención aquí vemos a dos personas peleando si usted se fía eso está en un estacionamiento ahí está la cajuela de uno de los carros abiertos el maletero entonces puede ser y es un ejemplo una de las personas está haciendo su fila para esperar turno y tomar el parking y viene otro se abre y se le adelanta y toma el estacionamiento vamos a decir que es el señor de la camisa cuadra el señor de la camisa así molesto sale del carro y dice ahora este tipo va a saber quién soy yo hoy se le va a aparecer papá dios y él va a tener que subirse al carro salir del parking y darme y cuando empieza con una fazo va a darle el puñetazo lo saca del carro le da el puñetazo se enfrascan en la pelea y usted ve que va a dar al piso al dar al piso el señor de la camisa cuadra se golpea la cabeza y se murió él no quería que el señor falleciera pero murió ese sería delito preterintencional bien jóvenes ya se acabó hace seis minutos la clase muy bien voy a pasar lista rapidito lee marí barría no está aleandro bremer felice agutamante casi maciel cedeño no está chiari tampoco icela udillo presente profesora yo te vi eh grace herrera no está eh marcia presente profesora cuál es herrera herrera quiero verte yo les he dicho que disposición de la universidad que hay que verlo ¿ah? ustedes andan con su puente y su auditoria ajá bien eh meneses no está mercado tampoco murillo que estaba preguntando eh danixa muñoz eh Dafne que preguntaba andrés ortega osorio génesis hillary perr presente osorio génesis ¿dónde está? ahí está ¿dónde está? Carla Pérez Marilandi Riasco presente profe ¿dónde está Marilandis? aquí estoy profe ajá Fueda Miriam ¿o está? Sánchez David Sandoval ¿quién es? ¿no está? Martín presente Esteban Samari Carla Fajardo Rosario Isaac Valoy Madeleine James Hilda De León Norelvis Profesora hay una compañera diciendo que sí está aquí pero que se le congeló la pausa ¿y quién es? usted me dice una compañera Sandoval Sandoval sé que me llamó pero no escuché David Hernández Ríos Kimberly presente profesora recuerde que la usted ya tiene que haberse estudiado todo esto ¿ah? todo ya se lo debió saber ya debió haber visto todos los programas y haber hecho todo lo que le expliqué tenemos clases la próxima clase es el martes ¿verdad? que tenemos una hora nos toca círculo de lectura recuerde y el próximo jueves tenemos la actividad que es gratuita pero es obligatorio que usted esté aquí profesora dígame usted no me llamó ¿quién es? ¿quién es? Joseph Josmar y Joseph ¿ya aceptaron? no lo que pasa es que ya tenías el ganchito aquí por hay mucho marcha fui pasando rápido porque ya les tenía el ganchito ok Sandoval Aileen aquí me está poniendo que se le pone Aileen Sandoval sí aquí estoy profe bien hombres entonces ustedes saben que los quiero y los quiero de gratis los quiero mucho Dios los bendiga y nos vemos la próxima clase pórtese bien siga las normas que han dado las autoridades para evitar el contagio hasta pronto vamos profesora vamos profesora bendición bendición